Zarpamos al puente de Coldwin. Ya descansaremos. Sube cuando estés listo. Sube cuando estés listo. Tendrás que pagarlas todas para que pueda recogerte. En cuanto a lo de traer a Sokolov con vida, es listo. Quizá incluso más que pierdo. Tiene toda Downworld dominada con ese tema de la filosofía natural. Nuevas tecnologías, pociones y eso. A mí me parece peligroso, pero... ¿qué sabré yo? Hemos llegado. Nos vemos en los soportales bajo la casa de Sokolov cuando acabe, escorvo. Suponiendo que te hayas ocupado de esos reflectores. ¿Tienes lo que entiendes? El toque de queda supone que nadie puede andar por la calle, excepto nosotros. Sí, lo sé, lo sé. Pero, ¿y si vemos a alguien? ¿Qué hacemos? ¿Le decimos algo? ¿Le recordamos el toque de queda? No. No le recuerdas nada. Lo persigues y le das una paliza de muerte. Eso es lo que haces. No, no le recuerdas nada. Lo persigues y le das una paliza de muerte. Eso es lo que haces. Vale, entendido. Sua parte de adelante. Se le da una paliza de muerte. Ciudadanos y visitantes. Por orden del regente, comienza el toque de queda. No se puede cruzar el puente de Colwyn a pie hasta que acabe el toque de... El toque de queda termina mañana al amanecer. No se puede cruzar el puente. 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 ¡Suscríbete! 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 Ciudadanos y visitantes, por orden del regente, Comienza el toque de queda No se puede cruzar el puente de Coldwing a pie hasta que acabe el toque Atención, ciudadanos Desde ahora, queda prohibido el paso de peatones por el puente de Coldwing El toque de queda termina mañana al amanecer No se puede cruzar el puente de Coldwing No se puede cruzar el puente de Coldwing ¿Te has enterado de que los decanos se llevaron a Maurus por una tontería de magia negra? Quédate tu mierda ¿Por aquí nadie hace la ronda? Maldito sea la bestia y este toque de queda ¿Cómo va uno a ganarse la vida así? Vamos señor Pratchett Hasta un hombre rico Como usted necesita la guardia Las bandas cortan pescuezos y destrozan ventanas Y los afligidos, perdón, las víctimas de la peste son peor Si, se pasó antes por aquí Nos hizo toque El cargador y se marchó al barrio bonito Vale, bueno No podemos perder a ningún hombre más Cuando el oficial de servicio traiga el cargador antes de empezar tu turno Tócalo para que el poste no te tría Esos trastos me dan mucho miedo Te alegrarás cuando vengan aquí los chicos Te guste, Slak, yo para que me encane Será divertido ver los hechos de ti Antes no necesitábamos... ¿Qué edad decías que tenía tu hermana? Vete a incordiar a otro ¿Qué edad decías que tenía tu hermana? 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 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, 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 no. el mismo galeno real has hecho un gran trabajo déjalo aquí nos marchamos y y y y y y y y y ¡Gracias!